Domingo 11 de marzo de 1975 Queridos padrecitos, supongo que a esta altura ya estarán enterados de las últimas novedades, sobre todo porque ayer el papá de Claudia pudo entrar a verla a pesar de que estamos privadas de paquetes, visitas y recreos. Pero de todas formas supongo que estarán preocupados por la situación nuestra y por eso quería escribirles, porque por suerte no nos han sacado la correspondencia, por lo menos por ahora. Les cuento entonces que de la hepatitis andamos todas muy bien. Aquí la atención ha mejorado bastante y tenemos enfermera y además nos limpian el pabellón todos los días y ya cada vez tenemos que chillar menos por lo que queremos. Eso es bastante positivo. Además de eso, hemos empezado una huelga de hambre. Siete de las nueve chicas de acá del hospital ya estamos haciendo como presos políticos y por la huelga que se está haciendo en Devoto y otras cárceles del país. Las razones son un montón que incluye desde mejores condiciones por las mujeres del pabellón 49, que hemos vivido hacinadas hasta la supresión del terrible régimen carcelario de Rawson. Yo lo que quiero es que no se preocupen por mi salud. Una huelga de hambre es un organismo sano. Lo único que hace es rebajarle el peso que después en 10 días vuelve automáticamente a recuperarse. En nuestro caso, la situación no varía ya que el hígado no le hace nada que comamos. De todas formas, tomamos mucha azúcar y eso le hace bien. Los médicos vienen todos los días y nos controlan el peso y la presión y tomamos vitamina C. Realmente me siento bien y fuerte y no quiero que se preocupen. Lo que sí me gustaría es que, como no pueden venir a verme, que escriban porque de pronto nos aburrimos un poco ya que nos mandaron unos libros de la biblioteca que son realmente un bodrio. Al estilo de Facundo de Sarmiento y entonces lo único que quedan son los diarios. Lo único piola de estar acá es que creo que ha vuelto a descubrir que el silencio existe y es posible. A veces me pongo a pensar en el pabellón 49 y la imagen que tengo es de un montón de brazos, piernas y gritos amontonados. A pesar de que los extraño a las chicas de allá, estoy contenta del silencio. Me olvidaba de contarles que vinieron los jueces a vernos y que conocí a mi juez, que es un tipo muy grandote y casi no hablé con él. Supongo que me asusté un poco a pensar de que él vino y se acercó a mi cama y se presentó como el juez de mi causa. Bueno, padrecitos, mándenle un beso muy grande a Claudio y Daniel. No recibí la carta que me mandaron. Y a Miguel y a ustedes dos, un abrazo inmenso. Mañana les vuelvo a escribir. Un abrazo grandote. Posdata. Un beso al Tavo y a Berta y a los chicos. 20 de septiembre de 1976. Estamos superando, lenta, dolorosamente, el estado de caos e inseguridad en que nos habíamos sumergido. Se siente en la calle, se palpa en la gente un optimismo que hacía tiempo no experimentábamos. Un renovado y sólido concepto moral parece haberse instalado aún allí donde la decadencia espiritual amenazaba con desmoronar hasta el respeto por nosotros mismos como pueblos. La justicia ha recuperado sus vendas, condenando o absolviendo a quien fuera con total imparcialidad. Solo parece haberse olvidado de mi hija, Elena Itatí. Ella ha sido detenida hace ya siete meses sin que su actividad justificase semejante medida. Siete meses irrecuperables de vida, de trabajo, sin que nadie, sin que alguien en todo ese tiempo se haya molestado ni indagar sobre lo acordado o no de su encierro. Siete meses que resultan incomprensibles a la luz de las declaraciones del general Videla referidas al respeto por los derechos humanos en nuestro país. Sin duda, hay mucho por resolver todavía. Quizás, comparado a los grandes problemas que deben afrontar quienes como usted toman decisiones, la angustia de una familia a la que le quitan un hijo sin causa alguna resulta desentendible. Tengo la esperanza de que no sea así. Solo le pido más que justicia. Si está en sus manos ayudar a cumplirla, los datos personales son Elena Itatí Rizo. Libreta cívica número 4.675.907, profesión docente. Se haya detenido en la Alcaldía de Mujeres de la Jefatura de la Ciudad de Rosario. Buenos Aires, 3 de octubre de 1976. Queridos padres, hoy, domingo, aquí estoy con ustedes. ¿Cómo están? Seguramente, papá, me estará escribiendo en algún ratito. Yo también aprovecho este ratito porque ya terminamos de cenar. Y dentro de un rato vamos a representar una obra de teatro de Alejandro Casona. Actuamos un montón de pibas. Y la obra es divertidísima. Porque es la historia de cuando Sancho Panza fue gobernador de un pueblo y administraba la justicia. Yo también tengo un personaje. Este ya es el segundo domingo que hacemos teatro. Es muy lindo realmente. Y ahora vamos a hacer una campaña para que nos manden libros de teatro para que nos podamos representar. No se imaginan las dotes de artistas que hay acá adentro. Nos cagamos de risa. Hoy, además de ensayar y copiar mi papel, leemos los diarios y tuvimos recreo. Muy lindo el recreo. Ayer también tuvimos y salimos todas uniformadas. No saben qué espectáculo que es vernos a todas iguales con las manos atrás y en fila de a dos. Una cosa es importante. Es que ya nos entregaron los pantalones de verano. Es una tela muy linda, pero por supuesto hay que desarmarlos y armarlos. Todos de nuevo, porque son inmensos. Pero todavía hace frío, por suerte. Aquí recién acaba de irse una chilena expulsada y parece que mañana pasado se van dos chilenas y una pilla norteamericana. Las cartas de papá las recibí a todas. Son muy lindas. Yo no había escrito porque la restricción era también para correspondencia. Ahora deben ser como las siete y media. Ya está oscuro el cielo. Las ventanas están abiertas y con una hermosísima brisa de primavera. Hoy parecía que hacía frío y resultó ser un día hermosísimo. Todas tenemos muchas ganas de salir hoy, porque la primavera está así. Trae ahí renovantes y una también le dan ganas de renovarse. Estoy muy contenta con el anillo que me hizo Pablo. Muy contenta de que haya estado trabajando para mí. Muy contenta a todas las chicas. Les gustó muchísimo. El otro día empecé a escribir una carta a Miguel para su cumpleaños. Pero en medio de todo el papelerío se me perdió y no la pude terminar. Ahora voy a empezar a escribirle otra. Si la puedo terminar antes de que empiece la obra de teatro, la mando hoy. Si no, la mando mañana en otro sobre. Bueno, queridísimos papás, le mando un inmenso abrazo. Patricia. Un beso a Claudia y a Dani. Firma 17 de marzo de 1976. Tati. Me gustaría creer que es para que no se contaminen. Claro, lo realmente justo es que las cosas se inviertiesen. Y la gente limpia estuviese de este lado de las rejas, aspirando el aroma de la libertad. Esa libertad que hoy te quitan porque es imposible encerrar a tantos. Entonces, Tati, cuando los valores se invierten y las proporciones se trastocan, cuando los justos son minoría, el mundo es una cárcel y la cárcel una isla de refugio. Pero entonces, yo quisiera que hubiese luz en tu celda. Yo quisiera que tuvieses el rosal de tu jardín junto a tu cama. Entonces, Dios tendría que quitar el sol del primamento y colgarlo en las prisiones injustas. Entonces, el piso que caminas ahora debería ser césped y piedra el que yo piso. Entonces, los árboles serían grises y tus paredes verdes. Entonces, la piensa en que sufrís, grande como tu grandeza, y el mundo chico para nuestra miseria. Siempre supe que sos la mejor de nosotros. Lo adiviné en tu silencio ante los juicios ajenos, en tu respeto enorme por el género humano, en esa actitud constante que vos nombrás inseguridad y que en realidad se llama humildad. Lo dedujes fácilmente de tu total desprendimiento, de tu afán de sentir, de tu lealtad, de tu inocencia. Tanto más valiosa en cuanto conoces la maldad con que los demás te agobiaron tantas veces. Claro, Tati, ahora pienso que así, como sos, molestás. Las virtudes de los otros no son sino un incómodo espero el que se reflejan nuestras debilidades. Cuando oigo a tus vecinos lamentarse y al llanto de sus amigos se mezcla con nuestra propia angustia, me pregunto si puede estar acusado de hacer daño a la humanidad, aquel cuya ausencia lastima tanto a quienes se supone que perjudicó. No te afanes, la justicia existe, nos rodea, solo que a los encargados de dictarla a veces se les escurre entre los dedos, pero ya algunos lograrán retenerla, por lo menos lo necesario como para que vuelvas y tu jardín no se quede tan solo. Si esta carta llega a tus manos, ya está sucediendo. Chupi. Rosario, 20 de marzo de 1976. Chufli, amigo y hermano. Tuve una rosa junto a mi cama, tuve luz en la celda, tuve sol y mis paredes se convirtieron en verdes, porque tu carta leída muchas veces hizo el milagro. Y no sé si mi cielo de cemento se iluminó de estrellas o si fueron lágrimas, pero en todo caso no fueron de un llanto desconsolado, sino que brotó de la calidez de sentirte tan cercano, tan profundamente hermano. Muchas son las suposiciones que se hacen en la languidez de días oscuros. Y si bien no todo es tan lúgubre, a veces me hundo en un profundo sopor que me hace preguntar para qué quiero la libertad y para qué quiero seguir viviendo. ¿Cómo que es poco lo que tengo que perder o como que la vida? ¿Y quién es la vida? ¿Soy yo, Dios, los otros, todos juntos? Hubiera ido derritiendo uno a uno, sueño a sueño. Pero te aseguro que el cariño de ustedes, ese amor grande y generoso, es una transfusión de ánimo, de optimismo, de ganas de vivir plenamente. Porque ustedes me necesitan, porque yo los necesito. Ojalá se suma a Fernando, como esa otra parte de mi ser que tanto anhelo y a la que llaman todas las fibras del mío. De allí, que mi espera y este absurdo encierro sea una expectativa angustiante de mi futura y quizás nunca bien buscaba felicidad. En estos días he pensado mucho en los primos que quiero tanto, Pepe y Fuad. Las heladoras me dijeron que cuando quiera agregué gente en la tarjeta de visitas, así que cuando ellos regresen los pondré, para poder verlos algún domingo. Claro que se admiten tres visitas cada vez. Esta mañana me llamaron temprano para decirme que estaba Raúl Urraco, preguntando qué necesitaba. Claro que no lo vi, pero mandé una de las heladoras saludos a la tía por medio de Raúl. Me extrañó la visita. Anoche, antes de dormir, te hice una larga carta donde decía muchas cosas que me brotaron de la lectura de tu carta. Algo así como haberme sentido pura en ti, como dice Saint Exupery. Hoy poco me sale el transcribir al papel lo que sentí, pero me hizo muy feliz. Un abrazo grande, grande para todos. Tati. Martes 19 de abril de 1977, mi dulce Fernando, cómo está mi amor, amorcito lindo, yo estoy muy contenta. De haberte visto, me gusta, me gustó como jugamos al televisor para la próxima vez. Que vengas vos, voy a aprender canciones nuevas, nuevas. ¿Por qué si no va a aparecer un programa repetido? Mi dulce amorcito, yo tengo muchas ganas de verte sin vidrios. Y abrazarte y jugar más ganas. Tengo todavía de vivir con vos. Yo no puedo salir de acá. No tengo las llaves. Para abrir y salir. Si las tuviera, ya hubiera llegado corriendo. Cuando a buscarte. Para jugar y para dormir. Juntos. Para taparte. Cuando a buscarte cuando se hace de noche y tienes sueño. Sueñito. Pero no puede. Pero no puede mi precioso tesoro. Tampoco puedo sacar ese vidrio para darte el beso. Más grande. Más grande y más dulce que quisiera. Hoy recibí la carta del abuelo en la que me mandan dos dibujitos. Tuyos son muy, muy, muy lindos. Me gustan muchísimo cómo dibujas cada día. Me gustan los haces más hermosos. Mi gordito dulce de leche. Que he llegado a los que.... Se, he, segu… Segu-gui-me... meng mandando. Mandando dibujos. Dibujitos que me gustan mucho yo como regalito te mando una pelotita. ¿Qué está haciendo Tere con papel plateado? Vos me tienes que decir si te gustó saber, sabes que tengo una foto de cuando vos eras muy chiquitito. Todavía usabas chupete y estabas sentadito en una amaquita chiquitita. Esa foto te la sacamos cuando vivíamos juntos. Vos tenés una foto de mamá te mandó esta pelota llena de besos para esa trompita preciosa. Te quiero mucho, mucho decirle a tu maestra Marta que le mando saludos. Mami. Jueves 7 de julio de 1977. Queridos papá y mamá, qué contenta que estoy escribiéndoles después de estos 25 días. Empiezo a contarles por el final. Hoy es el último día de sanción y hay por el ambiente un entusiasmo total. Nosotras nos hemos bañado. Les cuento que todos y cada uno de estos días de este encierro, nuestros cuerpitos recibieron el agradable fresco de agua helada. Único remedio vitalizante para contrarrestar el efecto de tantas horas calentando cama. Hemos preparado un enorme tacho de detergente y allí fueron a parar todos nuestros pantalones revolcados tantas veces por el piso. El agua ya está casi negra de la mugre. Además, nos estamos lavando los cabellos. Bueno, un fin de preparativos para el reencuentro de mañana. Esto es un poco una aproximación a la libertad. Es claro, una puerta que se abre y crea la fuerza que nos empuja hacia afuera y un griterío y los abrazos y las ganas amontonadas y la excitación y la alegría es una expresión reducida de lo que podríamos hacer o sentir si algún día se nos abre la puerta a la calle. Seguro hay mayores o menores alegrías, pero la de mañana es una de nuestras pequeñas y grandes alegrías de estos días. Dejar mover las piernas, recorrer varias veces los pasillos, salir al patio, respirar aire, corretear entre las celdas. Es una alegría. Tan pocas cosas, una alegría. Qué transformados que tenemos acá los derechos, ¿no? Yo pienso, hoy cuando nos trajeron el papel, los sobres y las estampillas para escribir, fue la misma alegría, el mismo excitado entusiasmo. Y después nos parecía increíble estar escribiendo o pensar que mañana todavía en medio de la oscuridad de la mañana íbamos a escuchar la voz de adelante gritando correspondencia y saltaríamos de la cama como ninguno de estos días pasados para colocar los sobres debajo de la puerta. Todas pequeñas y grandes alegrías. Una carta para ustedes. El saber que están esperando. El saber que mañana nos encontraremos. No importa el vidrio y todo. Todo es tan normal, tan normal como la normalidad de esta presa. Bueno, y estos 25 días han pasado rápido. Hemos leído muchísimo. Los libros y libros lindos. Novelas de misterio. Un libro de arte. Una de la independencia de Venezuela. Pedro Páramo de Juan Rulfo. Terminamos el de Carlos Fuente y bueno, nada más. Picoteamos un poco un libro de historia y uno de biología. Además charlamos, arreglamos ropa, hicimos budines de pan y uno a uno se fueron yendo los días. Patricia. Domingo 4 de septiembre de 1977. Hola mi dulce querido Fernando. ¿Cómo le va mi almocito precioso? Mamá con muchas ganas de verte, de sentir tu vocecita y ver tus dulces ojitos marrones. Revolteando detrás de esos feos vidrios que me separan de vos. Mi adorado pichón y no puedo abrazarte y besarte y hacerte mimos como a mí me gusta. Pero sí podemos vernos cantar y jugar un rato y disfrutar de nuestro amor. Sabes, mi almocito, que ayer a la tarde me agarró un dolor en el cuello porque parece que la noche cuando dormía me destapé y el frío me hizo mal y no podía dar vuelta a la cabeza, que me dolía. Entonces una compañera que se llama Oli, la mamá de Jamal, ya te conté en otra carta. ¿Te acordás? Ella que duerme en la cama, debajo de la que me curó, me pasó una pomada frotándome mucho hasta que me dio calor y así se me fue pasando el dolor. Hoy ya me duele muy poquito, pero me dijo que de nuevo me iba a poner esa pomada para curarme del todo. ¿Viste? Me curan como a vos la abuelita cuando estás enfermito, con algún remedio y mucho cariño. Mi bichito dulce, te voy a enviar una poesía que hizo una compañera que se llama Oney. Para vos, ella nunca te vio porque no tiene visita con nosotros, pero te conoce por las fotos y porque yo le cuento siempre de tus cosas a ella y a todas las compañeras. Entonces te quieren por todo lo que te conocen. Frágil el sonido de tu voz que me regalaste. Un día nació de allí adentro y naufragó como un duende buscando la orilla. Recién un pajarito me contó que hoy jugaste mucho con tus juguetes y que estás bien y muy contento. Es verdad, eso a mi nene adorado. Te mando una nube, la más grande, llena de besos, mimos y caricias y diez rasgaditas en la espalda. Te quiero mucho mi corazón. Dale a tu maestra saludos de mamá. Provincia de Buenos Aires, 14 de abril de 1977. Querida Laura, ante todo te digo gracias por la primera carta que me has mandado. Ahora bien, vamos a poner algunos puntos en claro. ¿Quién es más hija de puta que quién? Hace exactamente seis meses que estaba esperando que me escribieras algunas líneas. Yo ya pensaba que te habías muerto, pero no importa, me escribiste tarde, pero seguro. Yo tenía noticias por medio de Mónica, una en octubre y la otra ahora en marzo. Y ella ya nos pasó la dirección a todas. Si no te escriben es porque se olvidan o porque como vos decís son las HDP. Bueno, entrando al tema político, las cosas cada día están peor. Yo no sé si querés que te mande recortes o no. Por favor, contestame en otra carta. Como ya sabrás, Pidela se le quejó a los gobernantes de Italia por presentar un programa televisivo sobre la Argentina con el título de Populismo Opresión. Y un título más que no recuerdo. Debido a que distorsionaba la realidad argentina. Vos fijate la cara de cimiento que tiene nuestro presidente. Si se le puede llamar a eso, presidente, que vio obsesionado por la Argentina potencia. Mirá, además te puedo contar de dos sucesos que pasaron cerca de casa. No sé si te acordás cuando fuimos al cementerio de Lanús. Bueno, en ese lugar a la vuelta. O sea, no en la parte del frente del cementerio. Sino dando la vuelta a la calle. Pero en el propio cementerio asesinaron a sangre fría a cinco extremistas. Que según ellos, se escaparon de la prisión y por eso los tuvieron que matar. Lástima que la gente que vivía enfrente vio otra cosa totalmente diferente. Que fue la policía quien los llevó ahí. Los hicieron bajar del coche y caminar luego. Tiraron unos tiros al aire como simulacro. Diciendo que fueron los extremistas y más tarde los mataron. Lo que te conté pasó el 18 de enero. Aunque los diarios parecen no interesarse. No sé por qué. El otro suceso fue los paredones de remedios de escalada. También ocurrió exactamente lo mismo. Esto pasó una semana antes del otro. Con los tiros de bala y luego vino lo peor, la metralleta. Automática, qué sé yo. Lo único que yo me caía hasta las patas porque estaba sola con mamá. Otro suceso que ocurrió y me olvidaba fue la muerte de Norma Arrostito. Que habían dicho que había ocurrido en Lomas de Zamora. Pero en realidad fue un capital federal. Esto lo sé por fuentes ultra secretas. También, según dicen, mataron a esa chica de 18 años. Ana María González. No sé si es cierto. Y también a Papeleo e Irma Roy. Tampoco sé si es cierto. Pero te darás cuenta que nuestro queridísimo presidente Videla va a terminar por serte con la subversión. ¿No te parece? No me quiero quemar. Contestame lo que te dije. En la otra carta te mandaré muchísima más información. Pero creo que vos estás más enterada que yo. Porque acá los diarios publican lo que los gobernadores mandan. Con respecto a terminar el año bien, eso está por verse. Por mi parte, la división me tiene putrefacta. Porque se lleva muy mal. Yo menos ahí ando. Pero Mónica le tira flores a Silvia Minau. Y esta, que no se calla, le contesta. Además, la unión no existe. Siento decirte, y también lo siento, por mí que este año va a ser muy triste. Y en vez de ser lo contrario, debido a ese poco interés que tienen de ser mis amigas. Por mi parte también lo digo, debido a que han cagado. Y no te vas a poder imaginar que un fe por esto le voy a decir. La llaman Cristina Fernández. Alias la falsa. Que haciéndose pasar por amiga, el 12 de diciembre último le hizo la siguiente pregunta a Sonia. Mari, Claudia y Cristina Colombo. Esta se hizo la sota. ¿Graciela no habrá venido porque habría ido al hotel con Ronnie? Respuesta. No. No, porque ese día, debido a que me sentía de mal humor. Y Mirta Domínguez también salimos. Sí, con Ronnie y con un amigo. Pero no a un hotel, especialmente. Sino a dar una vuelta. Como te imaginarás, no me siento más con ella, sino con Mari. Y la inocente se pregunta por qué me enojé sin razón. A todo esto yo no le dije nada que me había enterado por Moni y de casualidad. Así que te podés dar cuenta que no solo anda mal el país, sino también la gente, algunos. Que por interés te chupan los calzones, pero no entienden el verdadero sentido de la amistad. Si me enojé con Cristina no fue tanto por lo que dijo, sino por la acción. Y además, yo andaba media trastornada por el chiquito, que ahora tendría tres meses. Me di recién cuenta que las consecuencias cuando pasó todo. Y además, tomaba la pastilla para adelgazar, que ya no las tomo. Con respecto a las chicas de mi nuevo grupo, son Sonia y Claudia. Andan muy bien. Sonia tiene un novio. Y Mari también. Aunque Mari anda media debilucha y hoy se tuvo que ir a la casa porque se sentía mal. Con respecto a Claudia, es siempre la persona más centrada que he conocido. Además de Mirta y vos. Ah, tengo una tarjeta de Juan Manuel Serrat que me mandó mi hermano de Barcelona. Un autógrafo en persona. También una noticia muy importante es que una compañera nuestra se casó, Monca Villalba, el 28 de diciembre. También las chicas se equivocan como una verdad. En realidad, no se sabe si fue por apuro o porque debido a que sus compañeras lo saben ocultar muy bien. Y me parece que esas son compañeras. La cuestión es que ella dejó de estudiar por este año y empieza el próximo. Con respecto a Ronnie, las cosas andan muy bien. Salvo hoy que hubo una pequeña desilusión. Pero no es nada grave y se arreglará. Tenemos un terreno, el juego de cama, la cocina y una fresada, además de caloventor. Y nos faltaría la casa y demás complementos. Como te das cuenta, en mi casa no la piensan aceptar. Entonces decidió ir comprando las cosas. Te pido un favor que no me preguntes por Ronnie en tus cartas. Porque yo sé, aunque le dije a mamá que no las lea. Las puedo leer. Yo ya le dije que las le llegara la carta que me mandaste. Así no se daba cuenta de que podía haber algo raro. La primera hoja la escondí. Yo igualmente te escribiré todo lo que me acontece. Ah, me olvidaba de nuevo. Nos sacamos de encima a Montelite. Y nos toca en literatura a Polini. La peor profesora de literatura que haya existido en América Latina y alrededores. Y la más resentida social que haya existido. En pocas palabras, una HDP con su diario. La prensa. Que tú me perdonas porque es periodista. Pero no recuerdo bien dónde trabaja su padre. Papá me perdone. El diario más garca que hay. Me tiene patilluda. Siempre lo que, alabando como si eso fuera poco, empieza a tirarle flores a Perón. Y los chicos del curso la aplauden. Pero a nadie de nosotras nos gusta como profesora. Porque también, como si fuera poco, exige una buena letra. Gracias a Dios, la letra en cursía me sale mejor que en la carta. Porque si no te baja puntos y por ortografía también. Pero como algunos no somos chupamedias, de nadie dejamos que corra. En este último año, además, tenemos que estudiar igual que siempre. Pero yo no le doy mucha bola. Porque la escuela me tiene pelotuda. Especialmente esa. Te quería aconsejar que te las aguantes. Y que darás más tiempo. Porque acá es un infierno en todo aspecto. Los sueldos, como sabrás, siempre desproporcionados con respecto a los sueldos. Mi padre gana 6 millones, pero la luz, el gas y los impuestos. Que cada día inventan un nuevo o viene con recargo del año 1972. Todo esto alcanzará unos 5 millones por ciento. Y un resto que tenés que alimentar para el mes. Un kilo de hierba está 30.000. Un kilo de carne, según si son churrascos, 16.000. El pan está 11.000. Y por último, el colectivo, 2.200 como mínimo. Yo estoy gastando de ida y de vuelta 14.000 pesos del colectivo, sin contar el conservatorio. Estos son algunos de los precios económicos que tenemos. Bueno, Laura, perdóname la letra, pero no tengo otra mejor. Espero que en tu empleo te vaya bien. Las cosas que sigan así. Sí, eso sí, espero contestarás la carta muy pronto. Y te dé que ni mis hermanos les he escrito una carta de 5 hojas como lo he hecho con vos. Chau y suerte. Aguantá un poco más. Siempre tu compañera que nunca te olvida, Graciela. Domingo 6 de marzo de 1977. Hola, pichón. ¿Cómo estás? Acá te voy a poner la explicación de un juego que se llama Tateti Gol. Lo dibujó y preparó Lula, una de las compañeras de la celda, que siempre hace cositas para los chicos. Le gusta mucho. Ella no tiene hijos. Entonces le das a sus sobrinos y a los hijos nuestros. A vos y a Pedrito y Matías, que son hijos de Patricia, que también vive en mi celda. No sé si el juego será divertido, pero probá. Aunque ahora que tenés un futbolito, capaz que ni bolillas le das a estos jueguitos. Es un juego de esos parecidos al nudo o las damas. Va la explicación. Los campos están divididos por la línea más gruesa de la mitad. Las fichas se ubican en las intersecciones de las líneas y no en los cuadrados. La ubicación de las fichas se hace por turno. Coloca una en el jugador A, luego otra en el jugador B. Y así. Cada uno lo hace en su propio terreno. Lo que hay que lograr es hacer Tateti Gol. En sentido. Para arriba o para el costado. Vertical o horizontal. En el campo del otro. Como lo muestra el tablero, chiquito. Siete. El Tateti Gol no puede hacerse en la línea gruesa. Ocho. Un movimiento por turno. La ficha se desplaza de una intersección inmediata. De al lado, en la dirección que quiera. Nueve. Hay que jugar siempre. No se puede pasar. Diez. Por supuesto, al tiempo que se avanza, hay que hacer la defensa propia. Once. Con tres goles se gana el partido. Bueno, eso es todo. Seguro que la abuela te va a ayudar a entender la explicación. ¿Qué haces, Che? Tanto tiempo. ¿Todavía hay vacaciones? Qué bárbaro. Ya sé que andás mucho por Pando y que te encanta. Disfruta nomás. Por vos, por mí y por tu padre. ¿Sabés? Yo cuando llego al liceo tenía 13, 14 años. Enfrente había unos futbolitos y nos pasábamos horas jugando. Me gustaba. Aunque yo del fútbol no sé mucho. Te habré dicho la abuela que pronto vendrás a Buenos Aires, antes que empiecen las clases. Bueno, estoy deseando verte. Acá hace un calor bárbaro. Quisiera estar en una pileta. Sé que vos estuviste. O capaz que todavía estás en la playa. ¡Qué lindo! ¿No? Yo siempre que iba a la playa me la pasaba en el agua o si no, caminaba o jugaba a la paleta. Pero nunca me quedaba mucho sentada en la arena. No me gusta. El agua es bárbara. Bueno, Che, las fichas para jugar al TGOL hay que recortarlas de estos pedazos de cartulina que está pegados en la hoja. Te dejo con un abrazo interminable. Muchísimos besos. Te quiero mucho. Ya lo sabés, ¿no? Hasta la próxima carta. Besos y saludos a tus amigos. Chau, chau. Mi querido hijito, bueno, ya ha pasado tu cumpleaños. Con Ana te hemos recordado y te hemos imaginado en tu fiesta con tus amigos, con tus primos y estrenando la bicicleta que te regaló Lucía, el Tata, Miriam, Ignacio, Fernándico y también Ana, Lito y yo. Me gustaría mucho que pudieras venir para contarme tu fiesta, los regalos que recibiste, cómo era la torta, en fin. Pero también quiero que vengas porque te extraño mucho muchísimo, porque te quiero mucho muchísimo, porque te sueño mucho muchísimo, porque tengo ganas de escucharte, de escuchar tu voz, tus canciones, mucho muchísimo. ¿Cuánto, no? El día de tu cumpleaños, muchas compañeras que están presas como Ana y yo, vinieron a darme un beso o a regalarme un postre o a darme un regalito. Y aquí te mando para vos, un anillo de gamusa y un pirata de cartón, porque ellas son madres también y tampoco pueden estar con sus hijos. Entonces, como saben que soy tu mamá, que soy tu mamá, hicieron todo lo posible para que Ana y yo no nos sintiéramos tristes el día de tu cumpleaños. Entonces, ¿qué me contás? ¿Te imaginaste que hasta en la cárcel iba a haber una fiesta en tu honor? ¿Viste qué importante que sos? Pero te aclaro que aquí también se festejan los cumpleaños de otros chicos, de las mamás que aquí están. Bueno, mi amor, este pirata tiene un hilo que tirando de él hacia abajo hace que se le muevan los brazos, las piernas y la espalda. Y te lo ha hecho Nancy, una compañera que en varias oportunidades te ha escrito y que espero hayas leído sus pequeñas cartitas para vos. Bueno, mi pequeño pero gran hijo, ya el año próximo irás a primer grado. Qué hermoso, ¿no? Creo que ya te estás haciendo grande, de a poco irás aprendiendo muchas cosas. Tantas como el Papa, Nora, Luisa, el Tata, Ana, yo. Es muy hermoso aprender cosas y todo lo que uno quiere debe aprender. A vos, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Yo te cuento, desde muy chiquita me gustaban los deportes y así fui, como luego aprendí y fui. Y soy profesora de educación física y así es como hay mucha gente que aprendió muchas cosas. Porque también pintar, dibujar, cocinar, achar, tejer, plantar flores, son cosas que también son para aprender. ¿Qué te parece a vos? Bueno, mi chiquito, ahora pronto finalizarán las clases y tendrás un mes de descanso para aprender, para iniciar tu primer grado. Y yo ahora te mando miles, millones de besos a Anahilito también y un te quiero grandísimo para que no te olvides. Mamá. Primero de julio de 1979. Mi querida hija, bueno, he estado pensando qué cosa te gustaría recibir en una carta. Si un cuento o una poesía, o simplemente una cartita. Por fin me decidí a una cartita, porque espero que me contestes pronto. La abuela Luisa me contó que ya sabés escribir mamá, papá, Mariana y no sé qué más. Ahora estamos con Ana, la mona loca, cantando canciones acordándonos de vos, por eso me puse a escribirte. Yo creo, chiquita mía, que vos deberías sentarte un día y decirle a Nora, al papá o al tata, que te escriba un papel todo lo que vos quieras decirme. Decime una cosa, cuando vos estás solita o tirada en la cama de noche, ¿te acordás de mí? Yo creo que sí, por lo que me gustaría que me escribas todo lo que quieras contarme. Yo ya estoy describiendo a mi querida hija Mariana. Voy a aprovechar para contarte un sueño que tuve la otra noche. Resulta que el sueño, que yo llego a una casa donde estabas vos tirada en el suelo comiendo un sándwich de queso. Y estabas toda desnudita y tenías un año y medio, más o menos la edad que tenías cuando me pusieron presa. Entonces yo estaba, yo llegaba y vos estabas, me estabas tirando los bracitos para que te alce y abrazarme. Y entonces te hacías caca encima de mí. Yo te llevaba corriendo al baño y el bidet te lavaba la cola. Y nos reíamos las dos. Aquí se acaba el sueño. Bueno, pero todo el día pienso en vos y hablamos con Ana cuando te cambiábamos los pañales cagaditos o llenos de pis. O salíamos a pasear. También me acuerdo de tus visitas, de tus besitos por el vidrio y de las cosas que me contás de la escuela, de tus amigos y amigas. Así que, como tus visitas son tan lindas y divertidas, espero que vengas pronto. Porque a mí y a Ana nos gustan mucho y te extrañamos. Bueno, mi amor, por ahora te dejo. Y acordate que siempre te voy a querer un montón. Y que Ana y yo te mandamos besos. Chao, mamá. Domingo 30 de diciembre de 1979. Hola, gordioncito de mi corazón. ¿Cómo estás? Yo estoy re que también. Con una alegría que me sale por todas partes. Por los ojos, por la boca, por las manos y las patas. ¿Sabés por qué estoy tan contenta? Porque tengo dos hijos maravillosos. Sí, uno mejor que el otro. Son realmente maravillosos. ¿Vos sabés, Ernestito? Que yo antes de la visita tenía un poco de miedo. Pensando que hacía tanto tiempo que no nos abrazábamos y que no nos tocábamos. Que no sabía si esta visita en que podíamos tocarnos iba a resultar difícil. Y bueno, así con ese cachitín de miedo fui a la visita. Pero me encontré con ustedes dos que corrían a abrazarme, que me llenaban de besos. Y así me di cuenta porque... Me di cuenta. Porque vos y tu hermano así me lo demostraron. Que no tenía que tener miedo de nada, ya que la barrera que es el vidrio para nuestro cariño no existe. Pues nuestro amor está intacto. Así me lo demostraron ustedes dos. Ahora también me gustaría que vos me cuentes cómo te sentiste ese día. Cómo me viste a mí si estabas contento. De estar así conmigo y Fernando sentados en el pasto. Vos elegiste el pasto y sabes una cosa? Ese es el lugar que más me gusta. Del patio. Ahí me siento muchas veces. Una vez, no hace mucho, me senté en ese sitio con mi amiga Raquel. Y hacíamos de cuenta que estábamos en una isla de Tigre por los pastos altos. Es lindo sentarse en el pastito, ¿no? Bueno, mi amorcito. Como puedes ver, estoy chocha con la visita del otro viernes. Y no me canso de contársela a todas las compañeras que por no tener hijos no tuvieron visita. Y no bajaron ese día al patio. Si no, se quedaron en el pabellón. Y la próxima vez que corramos, voy a ver si corro más rápido. A ver si te gano. Pero vos corres muy rápido, che. Aquí va una montaña de besos grandes como un sol. Para vos y otra de besos para que elijas el más lindo y se lo des a tu hermano y los otros. Los repartís con los abuelos, los primos y tus amigos. Te quiero, te adoro, mami. Mi querida hija, aquí estamos sentadas con Ana sentadas en la cama, pensando en vos, Ignacio y Federico. Hoy me acordaba que viene el día del niño y que seguramente recibirás algún regalo. No, qué lindo. No, bueno, Ana y yo queremos mandarte algo. Por ahora te mandamos esta cartita deseándote un feliz día y dentro de este sobre van un millón de besos y pellizcones para vos. Ignacio y Federico. Te mandamos a vos porque sos la más grande para que les cuentes a tus primos. Pero también quiero que sepas que en el mundo hay muchísimos niños como vos, felices, con cariño del papá, de los abuelos, de Ana y de los tíos y mamá que no están con vos, pero que te quieren muchísimo. Y quiero que sepas, mi amor, que hay muchos niños que no tienen a sus mamás y que a lo mejor no lo tendrán nunca. Que muchos niños que no van a la escuela porque no tienen dinero para ir. Niños muy pobres que hasta comen muy poco, por eso mismo. Mariana, querida, quiero que vos sepas que no todos los chicos están tan contentos como vos. Por eso, mi amor, quiero que seas buena y siempre te acuerdes de esos chicos como vos que no conoces pero que existen. Así, tu corazoncito generoso llevará a todos ellos tu pensamiento y entonces no se sentirán tan tristes. ¿No es cierto? Bueno, mi chiquita, Ana y yo te mandamos entonces un beso especial para vos y para todos esos chicos que te cuento y que tu día sea lleno de alegría y regalitos. ¡Chau! Te quiero un montón de arena en forma de castillo. ¡Mamá! Domingo 20 de abril de 1980 Hola, mi diecito querido. ¿Cómo estás? Qué poquito que hablamos la última visita, ¿no? Yo creo que la hora fue más cortita que otras veces. De todos modos, vos te quedaste poco tiempo. Creo que como ya te decía la otra vez, cuando te encontrás con tus amigos, tendrías que repartir el tiempo y que por lo menos charlemos media hora. Ya que con ellos tenés posibilidad de encontrarse, si vos querés, afuera de la cárcel. Y si no, todo el tiempo de espera que a veces es más de una hora antes de la visita y un buen rato después. Yo te digo esto porque pienso que vos, que si no vos mismo, luego te vas a encontrar insatisfecho. Ya que conmigo no tenés oportunidad de charlar cuando tenés ganas, sino que tenemos esa única hora semanal para contarnos todas las cosas que tenemos ganas de contarnos. Además, porque yo misma me siento insatisfecha, ya que me gustaría estar una hora, dos horas, qué sé yo, todo el día charlando o jugando con vos cuando se nos da la gana. Pero como no puede ser, mientras esté presa, al menos aprovechamos más esa hora. Yo entiendo que con Pablo y con Diego no te encontrás siempre y que son muy amigos y tendrás muchas cosas para charlar. Pero lo único que te porcombo es que repartirás el tiempo. ¿Qué te parece? Muy linda tu carta. Lástima que no me llevó el mantelito de papel glacé. Otra vez, pegalo de una puntita en la carta a ver si de esa forma no me lo sacan. Me pareció muy interesante lo que me contás del caribú. Vos sabés que nunca lo habías sentido nombrar ni sabía que existía. Che, ¿en qué revista lo leíste? Debe ser una revista muy linda porque explicaba muchos datos. Acá en la Argentina no hay caribú. Seguime contando cuando tengas tiempo, que me encanta. Lo que me gustó de la carta también es que estás haciendo mucho más linda letra, más clara y más personal, ya que es una letra de muchachito. ¿Viste cómo con la práctica se va mejorando a medida que se va aprendiendo? A mí también me pasa eso. Cuando era más chica que vos, tenía una letra que era un desastre. Nadie me entendía. La abuela se preocupaba tanto pensando que nunca iba a aprender. Pero con el tiempo aprendí y ahora hago una letra bastante elegible. ¿No te parece? Aunque a veces estoy apurada, me sale más o menos. Pero dentro de todo se entiende. Y eso es lo importante. Ya que es necesario saber escribir para entenderse o para que te entiendan lo escrito. Lo que vi en la carta tuya fueron algunos errores de ortografía que vas a tener que ir corrigiendo con el tiempo, como por ejemplo, bueno, vos lo pusiste con B corta y es con B de burro. Y viven, lo pusiste con B larga y va las dos veces con B de vaca. Pero esto también lo vas a ir aprendiendo. Es cuestión de práctica. Por eso dicen que es bueno escribir mucho y leer también. A propósito de leer. ¿Leíste alguno de los cuentos que te mandé? Si los leíste, contame qué te parecieron. Lo que me encantó de la carta es cómo la comenzaste. Me gustó muchísimo lo que me decís y más todavía el beso tremendo que me mandás. A Mara, Lili y Silvia les gustó los saludos que les mandás y dicen que ahora te mandan un camión de besos para vos. Bueno, mi amor, acá termina esta carta con un beso lleno de sol y grande como el mundo para vos. Besos para tus primos, tus compañeros y amigos. Saludos para tu maestra. Te quiero, te adoro, mamá. Miércoles 2 de abril de 1980. Queridos mamá y papá. Como ven, he variado un poco el día de escritura, pues sucede que a veces llega el domingo y no se me ocurre nada nuevo para contarles o mi inspiración e imaginación está en decreciente. Entonces espero una mejor oportunidad. Cuestión de no aburrirlos demasiado. Hoy amaneció muy lluvioso. En realidad no esperaba esta lluvia porque los días venían siendo lindos. Pero igual me gustó la idea de una mañana de lluvia. Entonces decidí después de tomar el desayuno que me iba a poner a ordenar las cartas pero en medio del desorden tuve una repetitiva idea que me hizo cambiar de planes. Decidí hacerme una nueva carpeta para guardar las cartas porque la que tengo está ya muy deteriorada. Entonces dejé todo así como estaba porque yo soy así de apresurada que no podía perder ni un segundo en ordenar las cartas y empecé con la carpeta. Corté cartones y a todo esto cada vez había más cosas desparramadas por todos lados. Y empecé a mirar las revistas para ver con qué fotos lindas forraba las tapas. Cuestión que así estaba con todo el despliegue de revistas en el piso más los pedacitos y retazos de cartones sobre la cama más las cartas desparramadas cuando, ¡zas! se abre la puerta Inesperada salida tenía que ir a judiciales Pensé en decir estoy ocupada dígale al señor que vuelva mañana pero no me pareció muy ubicado entonces no dije nada porque cuando dicen ya sale es ya sale Me fui con ganas de hacer pis y toda la celda patas para arriba Cuestión que era el cónsul de Alemania Dos simpáticos señores me atendieron uno hablaba en alemán y el otro me traducía Yo me hacía un lío bárbaro Bueno no les cuento la entrevista porque ya se los voy a contar en la visita y esto va a quedar un tanto repetido Dijeron que en un mes era casi probable que nos dieran la visa Me preguntaban si yo tenía interés en ir a Alemania y yo dije que sí pero ¡ay! Me parece que es el último país en el que me gustaría vivir Creo que debe ser un mundo aparte y con un idioma ininteligible Pero en fin dos de las últimas opciones que han otorgado es a Alemania Así que parece que el país está de turno y quién sabe Cuando volví eran más de las 12 así es que me dediqué a ordenar un poco Después lavé la celda y me bañé y estuve afuera caminando hasta las 2 y media más o menos A esa hora entré y almorcé algo Ayer, después de casi un mes de haberlo comprado intenté abrir la lata gigante de aceite cosa que logré y no lo hubiera imaginado nunca Le hice un agujerito chiquito con un diente del tenedor y luego le hice otro igual del lado opuesto La verdad he sido muy tonta en no abrirlo antes porque la comida con aceite es otra cosa realmente Hoy comí unas papas con zapallito en ensalada La carne otra vez estaba tan dura que no la pude comer El aceite lo pasé Un poco A una botella vacía de detergente La lavé bien Qué bien hacer mi aceitera Bueno Cuestión que luego de descansar un rato me puse a escribir a esta carta y recién vino el maestro que me trajo el último Radiolandia 2000 que me dejó ayer mamá Parece mentira lo rápido que ha llegado Cada vez funciona mejor esto y yo le entregué otros dos libros que ya terminé Hoy no he leído en todo el día Mejor así descanso un poco porque hay días que leo todo el día y termino bastante cansada pero no puedo resistir la tentación de seguir a ver qué pasa Además no quiero atorarme porque si no me voy a quedar sin nada para leer De las revistas las que más me gusta era Para ti y El 7 días La Radiolandia no es muy buena Pero igual todas me entretienen Hasta los crucigramas los hago Bueno Parece que se ha despejado el cielo Está muy azul y hasta con sol Suerte que no hace frío El tiempo así me gusta mucho Bueno Qué más les cuento Acaban de prender las luces Ahora viene la comida Pero todavía no deben ser las 6 de la tarde No hay cosa que me guste menos que me prendan la luz tan temprano cuando se puede ver perfectamente Claro que hay veces que se olvidan de mí y recién me prenden a las 7 y media Así es como pasa un buen rato a oscuras viendo cómo el cielo se va ennegreciendo Otras veces pasa que se confunde y me prenden la luz a las 6 de la mañana y tengo que bajarme a gritar que me la apaguen porque a las chicas en frente les prenden a las 6 porque están sancionadas y ahora a esa hora todavía es oscuro oscuro y no dan ganas ni de abrir un ojo La verdad es que salvo esos días de calor desesperante duermo muy bien desde las 10 hasta las 7 de corrido sin despertarme ni una vez debe ser para reponer todas las energías que gasto durante el día Bueno tuve otra interrupción porque me sacaron para pesarme peso 52,5 kilogramos creo que no es mucho ni poco para mí está bien pensar que cuando llegué acá pesaba 59 kilogramos Si no me cuido soné Si ahora que no como nada no estoy flaca me imagino cuando empiezo a comer Bueno Y siguen las interrupciones Claro Ahora me doy cuenta que es porque mañana ya es jueves santo y se ve que quieren tener todo listo antes de las fiestas Recién me trajeron la proveeduría Me trajeron todo lo que pedí queso dulce de durazno galletitas café y un paté Cada vez tengo más cosas en esta pieza No sé qué voy a hacer el día que me vaya con todo Bueno En fin Pero quisiera estar ya con ese problema Bueno Parece que han compartido conmigo todas mis ocupaciones del día de hoy Parece que soy muy requerida No Sin embargo hay días que la puerta no se abre pero para nada En fin Como ven hay días de todos los colores Ahora ya está empezando a oscurecer Espero que mañana sea un día lindo así puedo disfrutar de una hora entera de sol Mientras Mientras me despido con un beso grandote Chau Patricia La Plata 20 de octubre de 1982 Mi querida Marcela ¿Cómo estás? Recibí tu carta como siempre con muy lindos dibujitos y chimentos Me parece que una vez te conté que una gata caía acá y que se llamaba Mimicha tuvo gatitos Bueno ahora te cuento que la otra gata que se llama Susana también tuvo gatitos son seis y todos están bien y por ahora viven todos juntos porque después cuando sean un poquito más grandes estén más fuertes y ya no necesitan más a la madre cuando dejen de mamar entonces ahí hay varios muchachos acá que ya me pidieron uno quieren tenerlo para criarlo o sea que en total acá ya hay diez gatos y a mí me parece que son demasiados a mí me dijeron que si quería uno que me lo daban cuando sean más grandecitos pero yo le dije que no que no quería tenerlo y si se lo van a dar a otro a mí me gustan mucho los animales y es lindo tener uno como mascota pero me parece que acá que todo es tan chico no hay comodidad para tener animatitos de mascota me acuerdo que antes en mi barria un flaco que le decíamos ombligo resfriado porque era tan finito y largo que todas las ropas le quedaban cortas y tenía el ombligo siempre al aire que tenía una mascota que era un conejito blanco con una mancha marrón en un ojo y aquel flaco se lo ponía en el bolsillo de la camisa y salía a pasear y había otra vecinita que era muy peticita y que se vestía como una nena aunque yo creía que era una nana y que tenía un perro grandote y peludo más grande que ella y lo sacaba a pasear mejor dicho el perro lo arrastraba para donde él quería porque tenía mucha fuerza ella le gritaba pero el perro no lo hacía acá me parece que además de grandote era mal educado yo a veces también tenía algún perrito pero cuando tenía un patio donde él podía estar cómodo y no molestar en la cocina una vez hace muchos años encontré una lagartija sin cola vos sabrás que a las lagartijas si las agarrás de la cola se escapan porque ellas solas se la cortan vos te quedás con la cola en la mano y el animalito se va no les duenen no les sangra ni nada y después de un tiempo de a poquito le vuelva a crecer la cola bueno yo me encontré en un baldío al lado de mi casa una lagartija que se le había escapado a alguien porque no tenía la cola me la metí en el bolsillo y le hice una casita de cartón le puse nombre y se llamaba jorge después se hizo casera y yo la dejaba suelta en la cocina la llamaba para darle de comer yo la llamaba jorge y golpeaba el piso y ella venía a comer y salía de abajo del aparador verde he tenido otros bichos en mi casa aunque no he querido tener algunos que traer problemas y te aconsejo que vos tampoco los tengas por ejemplo no te convienen los hipopótamos porque te ensucian todo el living los rinocerontes te rompen las macetas coloradas de mamá tiene los claveles y los cocodrilos son daninos se comen los pollitos que animales hay en tu casa esta hoja como la ves toda florida es porque estamos en primavera en la mitad en Necochea hay muchas flores en las casas y en las plazas también en el parque Miguel Lillo hay en la parte de adelante un jardín grande con flores de todo tipo muchas son rarísimas eso es eso es lo que me acuerdo pero no sé cómo estar ahora me alegra que te haya gustado la cartita que te mandé quiero hacerles un regalito a todos los de la familia pero son muchos y hay que ir de a poco pero decirle a Martín que a él y a los otros primitos en cuanto pueda les voy a tratar de hacer algo hablando de Martín veo que en la última carta él escribe varias cosas que está aprendiendo y a mí me parece bien que vos lo ayudes porque vos sos mayor y sabes más me han contado que Martín anda muy bien en la cuestión de los números es cierto che y Celeste todavía no hace nada aunque todavía no sepa escribir si quiere hacerme algún dibujito para mí prestarle la hoja me decía que a papá le regalaron una salamandra y ve el dibujito que hiciste y si las conozco a ese tipo de estufas pero no pienso que ahora que se viene el verano no la van a usar mucho ¿no? te cuento que recién vengo de jugar al fútbol hacía un mes que no jugaba porque siempre que nos tocaba a nosotros llovía y la cancha no la podíamos usar bueno te cuento que perdimos 3 a 2 aunque tuvimos varias veces oportunidades de hacer goles pero la pelota no quería entrar el equipo donde yo juego tiene muchos viejos al arco tenemos un hombre de 60 años y te darás cuenta que ya no tiene buenos reflejos quería preguntarte una cosa a ver qué preferís de que querés que escriban las cartas pueden ser cuentitos de animalitos cuentos de viejos de chicos o de otra cosa también pueden ser historias verdaderas de los próceres como San Martín o de Belgrano o de otros tiempos de los reyes antiguos de las tribus de los indios de los pueblos que venían hace miles de años también puede ser sobre los animales pero no cuentitas sino cosas ciertas de cómo viven qué comen y todo eso del animal que quieres mandame a preguntar bueno Marcelita vamos terminando por acá me despido con muchos besos para vos Celeste y Martín y saludos para todos los demás chau besos Oscar La Plata 14 de abril mi querida Marcela hola ¿cómo estás? recibí tu linda cartita y aquí estoy contestando ¿me contás de tus paseos con la abuela por el parque el anfiteatro y la playa? a pesar que hace muchos años que no los veo me acuerdo de los lugares lindos de la ciudad sobre todo el parque es un lugar que hay que cuidar no solo porque es lindo sino también porque es muy útil para las personas hace muchos años conoció a un viejo que tenía las seduras arrugas arrugadas vivía en las sierras donde se había hecho una casa con troncos y techo de tabla con una ventanita que daba el lugar donde salía el sol porque no usaba despertador se levantaba cuando un rachito de sol que él conocía le daba en la nariz no sé si alguna vez tuvo nombre pero seguro que con tantos años de uso se le gastó se gastó y la gente le dice viejo no más él mismo se hacía las ropas que usaba con fibras de lino algodón o lana que todos los veranos sus abujas le prestaban mucha gente iba a charlar con él y sobre todo los chicos que porque el viejo se sabía miles de historias y cuentos siempre decía que hay que tratar bien a los animales y a las plantas porque todo es útil las plantas purifican el aire fabrican oxígeno que los animales y la gente necesitan para respirar los animales también son útiles algunos dan leche otras lana y otros huevos así decía el viejo y los chicos entendían y cuidaban que nadie lastime el gusto de los animales ni lastime las plantas las fábricas son importantes porque ahí se hacen muchas cosas que necesita la gente pero es mejor que no si echara menos humo ¿no? si me volvés a escribir contame cosas de María Celeste a través las travesuras que hacen también como se porta Martín y dejále que haga algún dibujito en tu carta para que yo lo vea y ahora no escribo más para que no se haga tan largo dale cariños de mi parte de mi parte a los abuelos y a los primitos me despido de vos con un beso chau tu tío Oscar que no se haga Gracias. 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 Gracias.